Nos encontramos con el míster de la sociedad deportiva tenisca, partido de pretemporada, el arranque de pretemporada con el club deportivo de Telerife. José Juan Almeida, buenas tardes, valoración del mismo. Buenas tardes, primero que nada, la valoración que tengo que hacer es positiva, porque no ha habido lesiones, que era lo que yo quería, y llevamos cinco entrenamientos, y se nota. A veces la gente habla de estilos y tal, y el ritmo, la intensidad, esos claves en el fútbol, por eso es la diferencia de las categorías. Pero sin embargo los chicos trabajaron, y tengo que hacer una valoración buena, porque hoy ha sido, como yo les decía antes de empezar, que era un entrenamiento de mucha calidad y de mucha exigencia, y bueno, los chicos lo han aguantado, entonces tengo que estar contento. Pues sobre todo, como tu equipo aguantó, al minuto 38 el primer tanto del Tenerife, se llega el descanso con ese 0-1, después ya fueron tres tantos más con este 0-4, pero creo que tu equipo ha demostrado, sobre todo por el primer encuentro, correcidad en la cancha y sobre todo mucho trabajo. No, vamos a ver, nosotros lo que queríamos era eso, te lo comenté antes, sabíamos que hoy era un partido muy exigente, era un entrenamiento muy duro para nosotros, con tan poquito tiempo, y los chicos han, la actitud ha sido buenísima, nunca tiraron la toalla, nunca bajaron los brazos, entonces me quedo con eso. A partir de ahora lo que tenemos que hacer es ir creciendo, porque esta temporada va a ser dura, es una temporada siempre va a haber momentos mejores, momentos peores, entonces tenemos que prepararnos para cuando vengan los momentos duros. Pues sobre todo, un partido donde vi jugadores, sobre todo carril derecho, con un partidazo de Samuel hoy en el carril derecho, que ha estado muy fino sobre todo junto con sus compañeros. Sí, te digo, yo, los chicos, algunos aguantaron los 90 minutos, que era complicado, además con el calor que hace, pero te digo, lo más importante es eso, que no haya habido lesiones, y en regla general, el tono fue bastante bueno por parte de todos los que salieron hoy al campo, y darle la gracia a los 3, 4 llavales que no salieron al campo, que seguramente si siguen trabajando van a tener su oportunidad seguro. Yo le digo a ellos que tenemos que prepararlos para que cuando salgan, hagan las cosas bien, y en el camino están. José, se te ve contento, ¿no? Me imagino que para esta primera toma de contacto, en el primer partido, se te ve contentísimo, ¿no? Bueno, contento. Tenemos, te digo, te lo dije antes, tenemos una temporada por delante muy dura, ¿eh? Y muy exigente. Entonces, llevamos una semana, dentro de lo que cabe la semana bien, pero espero decirte esto dentro de unos meses, porque eso quiere decir que las cosas nos van bien y estamos trabajando a gusto. Esa es la idea, vamos, a veces somos capaces de alargar esto. Oye, no cabe duda que hoy la afición se ha dado cita, ¿no? ¿Ha disfrutado quizás del primer encuentro, quizás esta no es la categoría contra un grande como es el Tenerife, pero sin duda pensando lo que puede llegar con buenos resultados para el club, ¿no? La afición es lo más importante que puede tener un equipo y el tenisca la tiene. Entonces, yo siempre digo lo mismo, si el equipo, si el club está a la altura de la afición, entonces vamos a tener un buen año. Ahora falta ponernos a la altura de ahí. Mister, gracias por las palabras para la táctica de deportes y suerte en esta temporada con la sociedad deportiva tenisca. Gracias a ustedes, un abrazo. Saludos. Venga, gracias.